¿Qué tal a todos los seguidores de Trialón Channel? Primera tertulia de 2017, y bueno, pues como no ilustre la historia del triatlón español, una de nuestras trialetas olímpicas, Marina de Lancourt, que bueno, ya se ha aparecido más veces en las tertulias, y además habrá compañera de fatigas del jefe, que por eso está aquí, porque hoy vamos a hablar de... de la escuela de triatlón que habéis montado, a partir de un colegio, de un club, y todo lo demás, ¿no?, y tantas hay en España. También viene la relación porque vas a sacar tú, cuando se publique esta tertulia, ya habrán sido lo de las famosas tomas de tiempos que se hacen por regiones, por autonomías, pero que vamos a hacer un ranking a nivel nacional. Sí, y que en esas tomas de tiempo han perdido la idea original, ¿no?, que era sacar un talento a la toma de lo que tú quieres exponer, que antes era, a lo mejor, venía un nadador, que nunca había corrido, y de repente, por ejemplo, a lo mejor caso tipo Chente o... Sí, tipo Chente, o en Madrid está, por ejemplo, Carlos Balisteo, o gente así, que no había corrido, pero ahora prácticamente todos los que se presentan ya son de escuela de triatlón. No, hay que seguir ahí, y que hay sitios donde las preparan como si fuese Sol Mundial, claro, por verse en el ranking, pero bueno, también se preparan las marchas cicloturistas, que tenga que contar ahí, cualquier cosa, ¿no? Sí, pero también eso de que dice Antonio es porque yo pienso que es que antes en España no había escuelas, hace cuatro o cinco años es cuando han empezado las escuelas, antes tampoco había muchas escuelas de triatlón, entonces cada uno, pues venía un poco de... o la natación, o del atletismo, o no habían hecho, no sé, que cada uno venía... Ahora ya es un poco más, más eso, que hay escuelas de triatlón desde, pues eso, desde hace tres o cuatro años, ya en casi todos los municipios hay una escuela de triatlón, y antes para encontrar una escuela de triatlón en España, pues no había, entonces la gente entrenaba un poco diferente. En estas tomas de tiempos, que claro, como ya se han hecho las pruebas que se cronometran, desde hace muchos años no lo van a cambiar, pero se hace un cien y un mil nadando, y un cuatrocientos y un mil corriendo, y yo no lo veo bien, o sea, nadando el cien sobra, porque mucha gente te puede hacer uno pelado en el cien, y luego no bajar de diecisiete minutos en el mil, y yo lo he visto, yo he visto muchas veces también por el tema de mi hijo y los de sus cruces, y eso a las tomas de tiempos, incluso desde la época ya del principio de Mario Mola y todos estos, en Madrid, y luego lo mismo, un cuatrocientos y un mil, son pruebas demasiado cercanas, habría que hacer a lo mejor una más, un poquito más larga en la carrera, que fuese pues un dos mil en cadete y un tres mil en junior, que es más parecido a lo que van a competir, y una prueba yo creo, más que el mil, a lo mejor un ochocientos, porque se puede asimilar y comparar con las marcas de nadador, y ver cómo estarían en los rankings de nadadores, porque el mil no tienes esas referencias, igual que tampoco el mil de correr, el mil de correr porque es una prueba por hacer las repeticiones los populares, pero yo creo que... De todas maneras, todas estas pruebas al final se tienen que tomar como una referencia, porque al final ni las distancias son las que luego van a competir, y luego también es muy diferente, por ejemplo, es una referencia, pero por ejemplo, yo hablo en mi caso, por ejemplo, yo en mi caso, yo no era nadadora, empecé a nadar bastante tarde... Bueno, no era nada, no era nada... Eras un talento ahí por descubrir, como hay tantos en los parques viendo botellón... No, hacía gimnasia, empecé a correr un poco, tal, pero bueno, yo empecé un poco por casualidad en el trío, Sí, pero bueno, tú tenías... Y yo, por ejemplo, pues no era nadadora, yo pierdo mucho tiempo en los volteos, y luego también, por ejemplo, en la natación, los nadadores más de piscina sacan mucho a partido a esa natación, luego en las carreras es totalmente diferente, porque es un poco... Aguas abiertas y natación en piscina es como bicicletaña y bicicleta... Y es un problema, por ejemplo, en Madrid, para entrar en el grupo de tecnificación de la madrileña, sí que te pedían esos tiempos, con primeros baremos, que a lo mejor luego no tienen nada que ver, y ha habido luego, hay casos de gente, tampoco vamos a estar nombrando, que lo han hecho en los tiempos, en plan, diciendo, este tío va a arrasar o esta chica, unos tiempos brutales, y luego llega a Capriato España y hace un 9,20 o un 30... Claro, porque al final, yo por ejemplo pienso también que en estas edades también, incluso, ya que estamos, que no es, que hacemos unas escuelas, porque llevamos ya tiempo haciendo escuelas y todo esto, y que la bici no le dan importancia, yo creo que la bici muchas veces tiene mucha importancia, no se puede medir a lo mejor nada, pero podrían hacer a lo mejor pruebas de habilidad... Pruebas de habilidad, lo que pasa es que eso no sería vinculante para... No, pero por lo menos para meter que... Pero tú también lo sabes, todos que pudieron empezar a montar en bici con 20 años o con 25, y llegaron a ser olímpicos y llegaron a ser profesional en ciclismo, y bueno, y lo vamos viendo con Mavi García, ahora en ciclismo femenino y en el dualo femenino, ¿no? Sí, pero te digo que... El tema viene de que si es conveniente que los niños ya empiecen siendo triatletas, o es mejor que vengan de la natación, yo por ejemplo... Yo creo que no. Vale, pues explica tú. Yo en mi caso, por ejemplo, yo creo que está bien que sean triatletas desde el principio, porque de nadadores, evidentemente, un nadador bueno te va a llegar y va a ser muy bueno, pero claro, que de cada 100 nadadores, el 90% no llega a los 15 años. Pero es que... Claro, pero tú lo sabes, señor. Y yo también, ahora que tú estás mal metido, que es que nadadores hay mogollón, o sea, nadadores de 15, 16 años, con marcas equivalentes a los que ahora haría Javi, Alarza, a los mejores que es de españoles, es que hay mogollón, mogollón. Pero yo lo que digo, que haya 10 de esos... Están quemados, están quemados. Bueno, pero llegan quemados de la natación, pero llegan con una base aeróbica brutal, que luego resulta que van a entrenar en natación la cuarta parte, porque la mayoría ya con 15 años, hace dos sesiones, van a entrenar la cuarta parte de metros que cuando eran nadadores, y van a mantener el nivel. Pero yo lo que digo, es que llegan quemados que ya dejan en deporte de total. O sea, el 90%, es decir, que si tú sacrificas el 95% para tener 5%. Vosotros lo sabéis, en el atletismo, ahora que también tu hijo y los dos clubes a los conozos de por la sierra, que yo sé también de haber ido como padre y como locutor, que hay una edad que hay mogollón, 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 que los he de la policía, y a partir de cadet, y sobre todo en chicas, que a partir de cadet, en juvenil junior, corren 12, en chicos, y también en el atletismo, que también lo estamos viendo, con el tema de los magrebis, que aquí en la sierra tenéis muchos, que en chicos hay mogollón, pero en chicas no hay. No hay. Pero yo lo que voy, porque claro, nosotros compartimos piscina con los nadadores, es decir, que en la calle al lado están los nadadores. Claro, tú lo ves a niños de la misma edad, que se están metiendo 5.500, 6.000 metros todos los días, cuando a nosotros nos cuesta llegar a mil. Ya, pero también, no, y también nosotros, también hay que ver un poco, por ejemplo, los niños que están al lado nuestro, llevan nadando desde los cuatro años, y la mayoría de los que están con nosotros, el que más lleva, lleva dos años, o así, nadando. Entonces, yo lo que pienso es que también hay que llevar una progresión. Y aunque tengas la edad de 12 años y digas, no, es que estos con 12 años están haciendo 5.000, ya, pero a lo mejor ya llevan cuatro años nadando. Yo no puedo empezar, yo también cuando empecé, empecé con 20, y yo el primer año, pues, tenía 20, y podía hacer 5.000, pero es que como no estaba acostumbrada, fui 2.000, 3.000, 4.000. A Londres, las tres que fuisteis. Bueno, es una institución. Pues mira, en este caso, ahora que hablas de lo de las tres de Londres, pues, me parece, porque creo que Ainhoa también, Surin y Ainhoa, las dos, han sido nadadores. Pero las dos eran de clubes, por lo que he amado yo con ellas, en sus clubes no se metían, eran nadadoras, pues, por ejemplo, creo que en el caso de Alarza es parecido, que a lo mejor era un club, era una escuela de natación, donde te nadaban alrededor entre 2.000 y 3.000 metros, cuatro veces a la semana o así. En el caso tuyo de Londres, dos habían sido nadadoras, y tuvieras un talento que te ha dado un explotar, pero habías hecho todo tipo de deportes, gracias a tus padres y gimnasia, te pusiste a correr, y en dos años, que eso mucha gente no sabe, fuiste internacional con atletismo, en un europeo junior de cross, y llevabas también corriendo, en plan federado, dos años. En bici, pues, salías en plan, como sale cualquiera, y nadando empezaste con 20 años, lo que pasa que tú, desde el primer día que te enteraste a la piscina, hiciste unos tiempos, vamos, que no nos he oído en movida. También tuvimos un caso con David Castro, pero yo creo que por él... Por eso hay casos de los dos tipos. Cuando entró a la lume, era incapaz de bajar de 20 minutos, en un... Bueno... No, 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 no bajaba, de 20 minutos en un 1.500. Ah, en 1.500, querías decir en un 1.000. En un 1.500, vale, pero bueno, con eso ya, ya sabes nada. En ella lume es un nivel bruno, ¿verdad? Pero, y ha salido, y este año ha salido primero en el Mundial Su-23 del agua, es decir... Y en los olímpicos en Río, los cuatro en chicos, porque contamos que Javi no estuvo, pero vamos, todos han sido nadadores de jóvenes y han empezado tarde. Pero lo que ha dicho Marina, además, Javi... Pero lo que ha dicho Marina, que a Alarza no se metía... A los 15, 16 años solo han hecho natación, y Cherte incluso empezó más tarde. Sí, pero que no se metía, a Alarza no se metía esas burradas... Yo, por ejemplo, conozco el caso, por ejemplo, de Pilar Hidalgo, que había sido nadadora, y por lo que ella me ha contado a mí, ella, con 12 años ya, incluso, no sé si 12 o 13 años, pues hacían a veces hasta doble sesión. Claro, que no es lo que se hace en natación. Porque era un club de natación, en plan club. Sin embargo, Ainhoa, que también ha llegado a un nivel muy alto, igual que Pilar, las dos han sido olímpicas, pues Ainhoa, por lo que ella me ha contado también, ella me iba a una escuela de natación donde se nadaba una vez al día y alrededor de 3.000. Y las chicas de Rio de Janeiro, bueno, yo ya casi estoy diciendo el mérito brutal, encima compaginándolo con... Con la carrera. Con la carrera de medicina. Sí. No con la carrera de Inés o con la de Rocho, como tú y yo. Y las otras que han ido, lo mismo. Bueno, ha sido... Carlos. Carlos Routier, la de muy buen nivel, y empezó a correr. Hombre, es un punto flaco en la elite mundial, pero es correr muy bien. Está claro, Godoy lo mismo, aunque era de hija de Godoy, pero lo suyo también muy metida en los clubs de natación, ¿no? Sí. Yo pienso también que, por ejemplo, en mi caso que yo en general había hecho deporte, no me había especificado, o sea, no era ni nadadora, ni atleta, ni no sé qué, sino que había hecho deporte. Yo creo que al final, cuando realmente... Si tú quieres rendir ya más en categorías de élite, ¿no? Pues un poco, si has hecho deporte toda tu vida, da igual el deporte que hayas hecho, al final tienes unas capacidades y unas habilidades que has desarrollado, también con otros deportes, que a lo mejor te puede costar un poco más, sobre todo la natación, que es más técnica. Pero si tu vida ha sido hacer deporte, moverte y tal, pues de niño, y has jugado, y has hecho de todo, pues yo creo que aunque empieces un poco tarde, siempre tienes la posibilidad de... Claro, hay que entrenar y hay que echarle horas, pero si tú entrenas y le echas horas, pues no digamos que da igual, pero si tú empiezas a los 20, pues mira, yo fui a Londres con 33, pues tardé 10 años en hacer un poco y... A ver, para resumir, mi teoría es que hasta los... Sería a lo mejor lo que es ahora empezar la edad cadete, 15, 16 años, con hacer natación, pero con natación de verdad, entrenando para coger ya... Porque te da una base aeróbica brutal, y aparte la técnica, y simplemente toquecitos en la educación física en los colegios, y los fines de semana con los padres o con algún grupo. Técnica de carrera que se puede hacer todos los días, no por tener que estar corriendo crosses y carreras de asfalto, y luego la bici, pues todo el mundo tiene bici, y aprender a manejar a los desarrollos, pero que todo este tema de la competitividad, que lo estáis viendo, que yo también lo he visto hace años, en los circuitos infantiles, que es que ya es brutal, la gente con 12, 13 años, con 10, con bicicletas de nivel profesional, atajando en los sitios, con el mono tatuado ya con todos los logos, para mí eso es innecesario, o sea, el que sea bueno y tenga cualidades, como demostraste tú siendo mayor, o como han demostrado todos los que han estado ahora en España, en la elite, en los Juegos Olímpicos, para correr, es que aunque empieces a correr con 16, 18 años, y en bici más tarde, Pablo da Pena, lo estamos viendo, se ha empezado cuando ha acabado la carrera de Inés, siendo nadador, le ves su cuerpo y dices, este tío lo puede correr tan deprisa, y corre como una bestia, entonces hay que incidir en la natación, y no quemarles a lo mejor en el triadón, porque dices, tú es que llegan quemados de la natación a lo demás, pero es que a lo mejor nosotros llegan quemados del triadón, y de los sitios escolares, yo sé el miedo que tengo, yo el miedo que tengo, es que a ver si nos estamos pasando, porque yo, por ejemplo, voy a poner un caso, no me diré nombres, yo conozco tres chicas, de nueve años, que se están metiendo 30.000 de natación, más carrera a la semana, a la semana, más carrera a pie, a saco, de hecho están ganando casi todos los crosses, de por aquí y tal, más luego sucesiones de bici, tengo casos personales, igual de familiares, que se están metiendo con 10 años, eso 30.000 de natación, dos días de carrera a pie, a saco con series, y un día largo de bici, a lo mejor 3-4 horas más tarde. Yo no sé, el niño que vale para correr, se ve corriendo en el patio del colegio, que es como se descubre la gente, entonces ese no tiene ni que competir, mira, técnica de carrera, vallitas, elasticidad, lo que sea, pero no tiene por qué competir en correr, y llegar quemado, y con lesiones, yo lo que veo es que, ojo, que el nivel de profes, vamos, el entrenamiento de los niños, ya cada vez más temprano, es como muy profesional, yo pienso que el niño, hasta los 12 años, pero que el nivel de natación, que viene de la gimnasia, ¿no? sí, esa niña, en septiembre, la tuvimos que mandar a, a que la enseñaran a nadar, a los de natación, bueno, nos la devolvieron, porque no sabía nadar, bueno, pues el otro día compitió, que nos pidió el colegio un favor, que lleváramos a niños, se cascó 47 segundos, en un 50, una niña de 9 años, recién cumplidos en diciembre, y no sabía nadar, claro, pero es que nosotros, nos cuesta llegar a los mil metros, con esos niños, porque ya te están pidiendo la hora, a los 800, ¿cuánto me queda? yo es que creo, que vosotros en vuestra escuela, tenéis que hacer, más natación, y correr simplemente, a los toquecitos de técnica, y de chispa, pero más natación, y la bici, se aprendan a manejar la bici, porque aparte, las bicis cambian, o sea, ahora van con bici montante, no tiene nada que ver, las ruedas, y los cambios, y el manillar, a la bici de carretera, y bicis de carretera, casi nadie tiene una bici de carretera, tan pequeño, a mí me asusta de verdad, el nivel que hay, de profesionalización, y yo ya hace 4 o 5 años, que no voy, en los circuitos infantiles de triadón, ahora ha cambiado, bueno, en los últimos años, ya es otro mundo, ya está con chip, claro, no, es que ya hay chip, ah, ya hay chip, pues fíjate, es que estamos llegando, a nivel de profesionalización, que va a aparecer la cantera, de hecho, yo me acordaré, en la gran final esta, de la Casa Campo, niños de la hora de uno, de mi hijo, de 6-7, no, pero mi hijo tenía 6 en el año nuevo, 7, de 7 y de 8, que en la gran final de la Casa Campo, se presentó un niño de 8 años, con una bici de carreras, o sea, de carretera, y calentando el rodillo antes de la carrera, no, eso no, casi fue el que ganó, claro, todos con mountain bike, y el tío con una bici de carreras, con 8 años, pues eso es lo que, macho, es que, yo para empezar ahí, la normatividad diría, mira, hasta los 10 años, todo el mundo con bici de montaña, porque es que, hay muy pocos padres, que tengan dinero, para pagarle al niño, una bici de montaña, y una bici de carretera, que se nos está yendo de las ganas, este tema de las escuelas de trelón, creo yo, con todo el respeto, y el cariño, a los que toda la vida, como diablillos, como otros, que tienen años de niños, yo no lo veo necesario, pero no, hacer verdaderamente, de Trialón, hasta edad que, de lo demás, es que sean muy buenos nadadores, y que simplemente, no cojan un peso, y que sepan, lo básico de lo reno. El Trialón no se está, que yo lo veo, que es en las escuelas, de hecho, que hay en Madrid, están corriendo más niños, en las competiciones escolares, que en las adultas. Yo pienso que hasta los 12, 13 años, los niños tienen que jugar, sobre todo, y entonces, que hagan, que sí que hay que enseñarles la natación, no hace falta que hagan burradas, pero tú tienes que insistir, sobre todo en la técnica, no hace falta que hagan, 4000 metros, niños de 10 años, o lo que sea, pero que hagan 2000 metros bien hechos, que aprendan a montar en bici, que aprendan a jugar, o sea, a jugar a correr, a hacer, que hagan un poco de todo, y que sea como, pues como el que va a Ayud, o como el que va a Atar, pues más bien jugar. Y sobre todo, y que a partir de los dos, yo sigo pensando que tiene que haber un entente cordial entre los clubs, que a mí de veces que no, y tú lo sabes, que, 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 es que me lo vais a quitar para el Trialón, que hasta, como está claro que a los 15, 16 años de natación se van, porque es un deporte, que si eres olímpico, o no tienes para ganarte la vida, se van la mayoría, un entente cordial, y aparte, afortunadamente, muchos de los entrenadores de natación, de club de natación clásico, también hacen ya Trialón, porque ya en la natación a su edad ya no hace nada, y para seguir matando a los niños y competir hacen Trialón, entonces, ya no es una lucha como la que había hace años, y yo creo que hay que llegar, que se hagan para hacer Trialón en natación hasta una determinada edad, y luego ya sí, y que de verdad al niño que le gusta el Trialón, porque lo hacen en su familia, a sus amigos, que aprenda lo básico de correr y de bici, pero, que insisto, que las competiciones de pequeño están profesionalizadas, y yo creo que de nosotros, pues nos pasará lo mismo, mucha gente, porque también, yo lo que he detectado en nuestro club, que muchos niños van obligados por los padres, claro, o sea, es que, van ahí, y bueno, de hecho les hicimos unas preguntas, y por ejemplo, una, ¿tú por qué vas? Bueno, porque así no voy a natación, entre lo menos, la otra, ¿tú por qué vas? Porque me dejan ir a danza, claro, muchos padres obligan a los niños, yo creo que, claro, es que, a mí no me encaja, que un niño, te diga, no, yo es que quiero hacer triatlón, sin saber nadar, por ejemplo, que nos han venido, por eso, que hasta los 15 años, solo hay que hacer natación, la próxima estará las, bueno, las primeras de las series mundiales, y los primeros test, gobernando ya con su prueba de medio Ironman, que sigáis, haciendo triatlón, y bueno, cualquier consulta, opinión, o discrepantia, aquí estamos, y Marina, un lujo tenerte con nosotros. Gracias, igualmente.